El pasado sábado se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y hoy estamos en Hospital H.C. Marbella con una experta, la ginecóloga de la unidad de mama del Hospital H.C. Marbella, que es la doctora Ángela Escobara. Hola Ángela, buenas tardes. Buenas tardes, Concha. ¿Qué tan efectiva es la autoexploración mamaria en la detección temprana? Pues mira Concha, la autosoperación mamaria no tiene un impacto significativo en las tasas de supervivencia del cáncer de mama. O sea que no se debe utilizar en exclusivo como método decribado. Sin embargo, la mujer tenemos que enseñarla a tomar autoconciencia de su mama. Es importantísimo que desde las chicas jóvenes, desde la pubertad, la mujer conozca a su mama porque si ella la conoce, conoce que es un órgano que cambia con nuestros ciclos, pues cuando encuentra algo que es anormal, que es diferente, puede acudir a su ginecólogo. Entonces, como técnica puede ser muy útil, pero siempre combinándola con los exámenes realizados por el médico y con las pruebas de imagen, que son las que verdaderamente tienen importancia en el screening de mama, como la mamografía. Entonces concluimos que es una práctica que, fíjate, es gratuita, que se puede hacer mensualmente, se puede hacer a cualquier edad y que, por supuesto, nos da mucha información. Hablando de mamografías, ¿cuándo se recomienda que una mujer comience a hacerse mamografía? ¿Siempre hay dudas al respecto? Pues, Concha, me alegra que me hagas esta pregunta porque estamos en un momento de debate. Solo dos pinceladas para decirte que, fíjate, la incidencia del cáncer de mama ha subido hasta un 20% en mujeres menores de 40 años y tenemos más de un 25% de cánceres de mama en mujeres menores de 50. Entonces, las cosas están cambiando. No podemos dejar sin screening a las mujeres jóvenes porque ellas son las que hacen los cánceres más agresivos, van más rápido y tienen peor pronóstico. Por tanto, un momento de debate. Creemos que ahora hay que personalizar el riesgo de cada mujer. Entonces, para eso, los ginecólogos, sobre todo, que está un poco ahí, discutimos con los oncólogos, pero creemos que a los 35 años debía hacerse una mamografía de base. No quiere decir que empiece ahí el screening, pero ahí podemos ver cómo es la mama de la mujer, valorar su riesgo. Entonces, a partir de ahí, haremos un calendario personalizado para cada mujer. Esto es lo que estamos luchando a partir de ahora. Pero creo que debemos ser claros con las mujeres para que ellas sepan cuándo tienen que ir en este momento. Y debemos aconsejar empezar las mamografías a los 40 años anualmente. Y tú me dirás, ¿hasta cuándo? Pues yo te diría que hasta por lo menos los 60 años. Los programas de screening oficiales de la Junta de Andalucía empiezan a los 51 y terminan a los 68, pero sabemos que son poblacionales. Yo siempre digo que la mujer tiene que cuidarse y ahorrar para hacer sus mamografías, o en la medicina poblacional, en la pública, o ella debe de hacer su mamografía anualmente, en la década de los 40 y hacia adelante. Además, más especiales para las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Doctora Ángela Escobar, ginecóloga de la Unidad de Mama de Hospital HC Marbella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y siempre alentar a las mujeres a que no dejen de hacer este diagnóstico precoz que salva vidas. Hasta el próximo martes. En la salud, cuídense.